La Comunidad de la Comunidad Mareo que hay más que sopa el panco Si prenderá el cielo de la pibliña y cantando Tome tan de corona, la corona ya está Feliz y baracos del niño coronado Mareo y mi hama, que tú vas a pasar Sampis, te la chaga, te lo pego en el bosco Antes de esta copia, ahí es no fin a hacer Y me he visto, y no es por ley que no se Mareo y mi hama, que tú vas a pasar Y me he visto, y no es por ley que no se Mareo y mi hama, que tú vas a pasar Y me he visto, y no es por ley que no se Mareo y mi hama, que tú vas a pasar Y me he visto, y no es por ley que no se Mareo y mi hama, que tú vas a pasar Me he visto, y no es por ley que no se Mareo y mi hama, que tú vas a pasar Y me he visto, y no es por ley que no se Mareo y mi hama, que tú vas a pasar Mareo y mi hama, que tú vas a pasar Mareo y mi hama, que tú vas a pasar Mareo y mi hama, que tú vas a pasar